A partir de un texto de José Sánchez Sinisterra basado en obras de William Shakespeare, se presenta el montaje, Próspero sueña Julieta, o viceversa, enredo onírico que invita a la reflexión en un juego de poderes en el que la traición es la constante y así el drama se convierte en comedia delirante. No puedes llevar tan poca ropa, las tardes ya refrescan y además, además, debes tener cuidado con Canibán, es un perro orgulloso, tú aún eres inocente, pero has de saber que ese miembro que cuelga o se hiergue entre sus piernas es una flecha envenenada, un hierro ropa, una serpiente atroz que sólo ha venido a entrar en tus entrañas y rasgarla. Bajo la dirección de Ignacio Flores de la Lama, Próspero interpretado por Ausencio Cruz, invoca tempestades en una isla lejana, mientras Julieta, quien no murió hace 20 años, emerge de su cripta para entablar un diálogo con el finado Romeo, al que le recrimina su impaciencia y se preguntan si fueron las prisas la causa de su trágico desenlace. Próspero sueña Julieta, o viceversa. se presenta todos los lunes en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, donde permanecerá hasta el 23 de noviembre. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Jaime López. Notimex.